Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, pues haciéndonos una pregunta, don Daniel, ¿es posible equilibrar el cuidado de la salud y el cuidado de la economía con una serie de medidas que garanticen la supervivencia de ambos factores? Claramente sí. Yo creo que el experimento de cerrar la economía por decreto ha sido una equivocación enorme para muchos países y además se ha tomado como reacción a una mala gestión previa y a una mala prevención. Todos los países líderes, que no solamente en esa tabla, sino que si vemos, por ejemplo, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, países mucho más cercanos a China, la propia Australia, han mostrado unas cifras, tanto de desempleo como de caída del PIB y de muertos por millón de habitantes, que no tienen ni comparación. Corea del Sur, por ejemplo, con 259 muertos, 51 millones de habitantes, un país más grande que España, tiene un 3,8% de paro y su economía este año se estima que va a caer un 0,8%. Hablabas antes de Polonia, pero no solamente países, digamos, que no estemos constantemente utilizando como si fuesen nuestros comparables, ¿verdad? Yo creo que el propio Portugal es un ejemplo de haberlo hecho mucho mejor en gestión, prevención y en mantenimiento de la economía. Y, claro, por supuesto, Austria, mucho más cerca de Italia, Suiza, etc. La idea de que tenemos que elegir entre vidas o economía es una disyuntiva falsa, incentivada por los populistas y por el intervencionismo. Es completamente falso. De hecho, es una disyuntiva ridícula porque todo el mundo puede entender que la decisión de llevar a cabo un cierre forzoso, y además un cierre forzoso mal gestionado, porque ha sido un cierre forzoso sin coordinar con las empresas, pues se tarda muy poco en hacer, pero se tarda mucho en recuperar. Para que te hagas una idea, según Deutsche Bank, se tarda alrededor de menos de 20 días en cerrar completamente la economía y casi 10 veces eso recuperar ligeramente el ritmo previo. Y hemos entrado en un bucle, en el caso español, muy peligroso, porque además el gobierno utiliza los malos datos sanitarios para preservar y mantener un estado de alarma que a todas luces ha sido un fracaso absoluto en cuanto a gestión, el mando único absolutamente desastroso, y además para justificar esos datos económicos devastadores como si le estuviesen pasando a todo el mundo. El gobierno habla constantemente de ese concepto falso de la crisis simétrica. Para nada. España es un país que está cayendo mucho más que la media de sus países comparables, que está cayendo más que Italia en cuanto a Producto Interior Bruto, que va a caer más también en las estimaciones. Ese gráfico que comentabas mostraba unas estimaciones francamente optimistas desafortunadamente para nuestro país y con mayor desempleo y además encima, y tristemente, y recordemos a los fallecidos, cada uno de ellos, más muertos por millón de habitantes. Somos el segundo país del mundo en muertos por millón de habitantes después de Bélgica. Don Daniel, hay países que aprueban en sanidad pero suspenden en economía, otros aprueban en economía pero suspenden en sanidad, pero hemos visto que hay algunos, los que usted acaba de mencionar, pues eso, Polonia, Austria, Japón, Alemania, Dinamarca, que aprueban en las dos cosas. Si es posible aprobar en ambas, ¿por qué en España hemos suspendido justamente en las dos y estamos catalogados como uno de los países que peor lo ha hecho de todo el mundo? Pues fundamentalmente porque en España tenemos un virus adicional al que estamos sufriendo sanitariamente, que es el virus de la burocracia y tenemos un problema enorme de exceso de burocracia y de mala coordinación en cuanto a las administraciones. Aquí ha habido una primera decisión absolutamente negativa, no hay ningún medio internacional que no reconozca que el haber retrasado las medidas de contención de cara al 8 de marzo fue un error absoluto, un error que ha costado muchísimas vidas, pero a eso hay que añadirle otro factor muy importante. Ante el error desastroso cometido en las dos semanas previas absolutamente claves de finales de febrero y principios de marzo, el gobierno decide hacer del gran titular y las grandes medidas y las grandes decisiones su arma. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es instaurar un mando único, un estado de alarma y toda una cantidad de escollos burocráticos que en vez de facilitar las cosas, todos lo sabemos, un desastre en compra de mascarillas, un desastre en compra de tests, somos un país que no hace prácticamente tests y que ahora utiliza muchos subterfugios, que no hace ni mucho menos los que debería hacer, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado ha sido eso, es que se ha unido al virus del coronavirus, el virus de la burocratización absoluta y de un mando único que ha demostrado ser un desastre sin precedentes. Señor Lacalle, ante esta pandemia ¿se pone en cuestión el modelo capitalista o simplemente la mala gestión? No, el modelo capitalista es lo que nos ha permitido, lo que nos está permitiendo en este momento charlar a nosotros, para empezar, que estamos teniendo alimentos, acceso a bienes y servicios de la máxima calidad y sin problemas, gracias a la competencia, a la innovación y a la capacidad de gestionar las cadenas de suministro de las empresas, lo que ha demostrado es el fracaso absoluto del estatismo y el fracaso absoluto del centralismo. Yo creo que este es otro elemento que para mí es muy importante. La centralización de todo el proceso de decisiones ha sido un desastre sin precedentes y además se ha convertido en un incentivo perverso para conceder favores después a socios de gobierno. Entonces, no, no es un error, no es una crítica ni un fracaso del modelo capitalista. Los países más capitalistas y con mayor nivel de libertad económica son precisamente los que están en la tabla en liderazgo en cuanto a gestión sanitaria y gestión económica. Hablamos de Corea del Sur, Singapur, Austria, Suiza, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es un fracaso del capitalismo, es un fracaso absoluto del estatismo y del estatismo centralizado. Pues ante eso, si aprendemos la lección, ¿cuál debería ser en el futuro el equilibrio entre lo público y lo privado? No, el equilibrio entre lo público y lo privado debe ser, como no puede ser otra cosa, no puede ser un equilibrio, no puede ser mitad y mitad, porque lo público vive de lo privado. Entonces, lo que no podemos pensar es que, y de hecho, las cifras de muertos por millón de habitantes, las lidera Bélgica, uno de los países con mayor nivel de gasto público del mundo, los segundos somos nosotros, detrás vienen otros. Esta no es una crisis por falta de gasto público, es una crisis por mala gestión. Y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que todo eso que damos por hecho que está garantizado en esa especie de leviatán ultraestatista en el que nos hemos metido, en el que todo parece que tiene que venir del sector público, lo que nos estamos dando ahora cuenta es que sin empresas, sin contribuyentes, sin innovación, sin tecnología y sin competición y competitividad entre las empresas, no tienes estado de bienestar. Nos encontramos al borde de un rescate y sin fondos por parte del gobierno por destruir el tejido empresarial. Nos estamos dando cuenta de lo importante que son unas empresas que dábamos por hechas y dábamos por garantizadas. Don Daniel, ¿cómo será la sociedad de la post-pandemia? ¿Será un mundo en el que se invertirá más en salud, en ciencia y en tecnología? Sí, pero no por el Estado, como están demostrando de nuevo los países líderes. Vuelvo a citar Corea del Sur, uno de los países que más invierte en investigación y desarrollo privado. El 70% de la inversión en I+.D. es privada. Uno de los países que tiene un gasto público más contenido, un 30% del PIB, gasta menos en sanidad per cápita. Un país, los países invertirán mucho más, pero lo van a hacer las empresas porque los gobiernos, pensámoslo desde un punto de vista, ¿cómo vamos a creer de verdad que los mismos gobiernos que han negado el impacto de la epidemia, negado la severidad de la epidemia, gestionado mal, previsto mal y llevado a cabo mal su proceso de lo que deberían saber gestionar, ¿cómo vamos a poner más recursos en manos de esos estados, de esos gobiernos, para decidir en qué invertir o no? si ahora mismo los gobiernos del mundo decidiesen en dónde se deben invertir en cantidades para sanidad, dirían todos inmediatamente que en análisis de vacunas para el coronavirus. Es decir, los gobiernos solamente se fijan en intentar prevenir que no vuelva a ocurrir la crisis pasada, igual que, por ejemplo, han tomado muchas medidas para evitar que se aumente la burbuja inmobiliaria, pero no es una cuestión, esa no ha sido la siguiente crisis, los gobiernos no tienen más y mejor información sobre el futuro que el sector privado, por eso es tan importante, tan importante que de cara a la sociedad que vamos a vivir, dejemos de creer en esa especie de rey mago del gobierno como ente buenista que todo lo soluciona, porque no lo soluciona, porque no solamente no lo soluciona, sino que además que cuando no lo gestiona bien y no lo soluciona y no hace ni siquiera lo que está en su mandato hacer bien, entonces reprime a la sociedad y utiliza la mentira y la propaganda. Esta es otra cosa que deberíamos estar aprendiendo, deberíamos estar aprendiendo que mucho cuidado con darle más poder a unos gobiernos que cuando lo hacen mal y se enfadan los ciudadanos, ocurre lo que está pasando en ese barrio, en esa calle de Madrid que estabas mencionando, que se utiliza la represión para parar la protesta genuina y legítima del ciudadano, no se utiliza la crítica para mejorar la gestión, sino lo contrario, se enroca, que es lo que está pasando ahora mismo, los gobiernos que lo están haciendo peor son los que más se están negando a tomar medidas en las que corrijan los errores que han tomado, lo que están haciendo es duplicar, volverse muchísimo más agresivos contra cualquiera que los critique, entre otros, tú y yo, e intentar, y esa es otra, e intentar silenciar a los que pueden silenciar, a los que no pueden silenciarnos, a esos no pueden, pero a los que pueden desde luego lo hacen. Pues mientras están todos esos ciudadanos en la calle Núñez de Balboa con las caceroladas, ese ruido crítico que el gobierno trata de aplacar, mientras tanto, Pablo Iglesias aprovecha para tratar de colarnos un impuesto a los ricos, ¿qué le parece eso? Bueno, pues eso es lo que, eso se llama la estrategia Varoufakis, ante la evidencia de que sus malas políticas nos van a llevar a un rescate de consecuencias imprevisibles, ante la evidencia que la tienen, porque ellos reciben en su teléfono móvil todos los días, el déficit, los ingresos fiscales y los gastos que tenemos, de que vamos a entrar en una crisis de deuda, lo que hace Podemos es crear un subterfugio para que cuando genere una crisis de gobierno, porque van a tener que hacer enormes recortes, decir que ellos habían planteado algo que iba a solucionarlo todo. Mira, el impuesto que ellos están planteando, cuando estaba en todas las comunidades autónomas implementado, recaudó en su máximo, antes del pico de la burbuja de España, recaudó alrededor de 2.730 millones de euros. Estos señores nos han dicho que van a recaudar 11.000 millones. No se lo cree nadie, no hay ningún economista socialdemócrata o de cualquier ideología que se lo crea. Pero en cualquier caso, es que el déficit en el que están entrando, porque no se ha reducido ni un solo gasto de la administración más cara, del gobierno más caro de nuestra democracia, con más ministerios y además más cargos públicos que nunca, cargos de confianza que nunca. Ellos han mantenido una administración de bonanza y además han añadido toda una cantidad de gastos completamente injustificados y además ninguno con memoria económica, ninguno con plan económico, ninguno con espacio presupuestario. Entonces, ante esa evidencia, sabiendo que nos vamos a meter en un déficit de 120.000 millones mínimo, presentan esto del impuesto a los ricos, sabiendo primero que no van a recaudar ni una fracción, porque fíjate que ellos en sus cifras que no se cree nadie, están hablando de recaudar 11.000 millones para un déficit de 120.000 millones al que hay que añadir, ojo, 7.000 millones que se habían saltado en dos meses con respecto a las cifras reales presentadas del año pasado y al que hay que añadir también otros 7.000 millones de exceso de déficit el año pasado que sobre lo que habían prometido en diciembre. Por lo tanto, lo que están diciendo simplemente es están buscando dividir la sociedad justo antes de romper el gobierno y esa es la estrategia la misma que hizo Varoufakis, que es cuando llevas al país a la quiebra y cuando sales dices no, pero yo tenía un plan que era muy bueno que era ponerle muchos impuestos a los ricos. La realidad, la evidencia es que ese impuesto generaría unos ingresos máximos de 3.000 millones la razón por la que todos los países de la Unión Europea excepto España ha eliminado el impuesto de patrimonio es porque se recauda poquísimo y encima tiene un efecto mucho más negativo sobre inversión, atracción de capital y empleo por lo tanto por eso se ha eliminado en todos los países pero no, estos señores tienen como objetivo generar lo de que siempre hacen la envidia el odio el ataque entre ciudadanos y hacer pensar a los demás que todo se soluciona quitándole el dinero a los otros. No, no, la realidad es que solamente en junio en junio de este año el gasto que el gobierno va a tener en salarios públicos más pensiones más ERTE más prestaciones por desempleo va a superar los 20.000 millones es decir que si en sus mágicas cifras infladas y completamente increíbles de recaudación se consiguiesen no cubrirían ni un mes del aumento de gasto que se han metido. Pues así nos va y lo que deberían hacer efectivamente sería recortar en esas macroestructuras públicas y de gobierno que tienen en vez de tratar de inventarse esos nuevos impuestos. Don Daniel Lacalle economista jefe de Tresis muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado en los Intocables. Un gusto, muchas gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego, muy buenas noches.